Comienza con la canción Costumbres de Lucía Única. Comienza con la canción Costumbres de Lucía Única. Comienza con la canción Costumbres de Lucía Única. ¡Bravo, Alesia! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidar y ver, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rejuntar. Y yo tampoco tengo nada que sentir. También te extraño. No cabe duda, nunca me duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. ¡Bravo, Alesia! ¡Bravo, Alesia! ¡Bravo, Alesia! ¡Bravo, Alesia! ¡Bravo, Alesia!